Gracias por seguir con nosotros, es hora de los deportes. México se vestirá de gala este 24 de noviembre cuando reciba a los mejores gimnastas de todo el mundo. Abril Villegas nos preparó esta información. El próximo 24 de noviembre México se vestirá de gala con lo mejor de la gimnasia artística internacional por recibir a los campeones olímpicos y mundiales de este deporte. Van a verse beneficiados de tener tan de cerca a los gimnastas. La verdad es que es una gran oportunidad que va a permitir que se desarrolle después como gimnastas al tener una inspiración tan de cerca. México será presente con tres atletas, Ana Lago, Elsa García y Daniel Corral, quienes mostrarán su talento. La gran ausente será la tapatía Cintia Valdés. Porque tenía otros compromisos, tiene una agenda muy llena y declinó la invitación si se la invitó. Entre 50, 100 y 150 pesos, son precios verdaderamente accesibles. Este evento servirá para motivar a los niños y jóvenes mexicanos a practicar algún deporte y de paso puedan estar cerca de sus ídolos. La gimnasia crece acá. O sea, sin duda el que los gimnastas mexicanos puedan ver tan de cerca hace que de repente el papá lo vea en la televisión, lo vea directamente y diga llevo a mi hijo a la gimnasia. El evento se desarrollará en el TEC de Monterrey, Estado de México, y a su llegada los atletas mundiales ofrecerán una firma de octógrafos con la finalidad de tener un mayor acercamiento con los aficionados. Desde la Ciudad de México, Abril Villegas, KW Noticias. En el fútbol nacional, el volante americanista Rubén Zambuesa, quien estuvo en reposo debido a una lesión de la rodilla derecha, espera ser considerado para el duelo de este fin de semana ante los Tigres. Veamos la nota. Luego de estar ausente cuatro semanas por una distensión de ligamentos en la rodilla derecha, el volante americanista Rubén Zambuesa espera ser tomado en cuenta para el duelo ante los Tigres. Pero yo me siento muy bien de la rodilla, la siento muy firme y ojalá que me toque estar algunos minutos en campo de juego. Uno cuando entra al campo de juego no piensa en lastimarse ni nada, simplemente piensa en tratar de hacer bien las cosas. Cuestionado sobre si prefiere ser campeón de liga o jugar una liga de campeones de la CONCACAF, el americanista se inclina por levantar la copa. Ser campeón de liga, la verdad que interiormente prefiero ser campeón de liga, ir a la CONCACAF y yo sinceramente prefiero ser campeón de liga, igual que todos mis compañeros. Enfrentar a los Tigres en la última fecha del torneo regular se le ha complicado debido a que vienen motivados después de llevarse el clásico regio. Es un partido muy complicado, ojalá que lo podamos ganar, que podamos traer tres puntos, y los equipos, como ha sido lo que nombraste, son muy importantes. Por lo pronto el conjunto de Coapa se mantiene entrenando en espacios reducidos y pelota parada para tener la contundencia que tuvieron ante los Tuzos. Desde la Ciudad de México, Abril Villegas, KW Noticias. Ya está todo listo para que en unos días arranque en Guadalajara el torneo de golf Lorena Ochoa Invitational. Con todos los detalles, Ricardo, El Pony Jiménez. Prácticamente todo listo para que inicie ya el Lorena Ochoa Invitational desde la ciudad de Guadalajara, en lo que es la gira o parte de la gira de la LPGA y uno de los eventos más importantes, según las mejores golfistas del mundo. El día de hoy, en conferencia de prensa, la campeona actual, Cationa Matriu, afirmó que no será fácil volver a ganar en este campo, ya que la competencia ha sido más difícil en este año. Para mí, obviamente, está fresca la memoria de haber ganado aquí. Me trae muy buenos recuerdos. Me encanta porque es un campo estilo antiguo, donde no solo le das a la pelota lo más fuerte que puedas, pero tienes que formar tus tiros, porque ya vienen los greens. Por su parte, la anfitriona Lorena Ochoa dejó muy en claro que no va a regresar al mundo del golf, que hoy estará participando, porque así se lo han pedido sus compañeras. Sin embargo, ella afirma que es feliz como madre, pero que hará lo posible por llevarse este torneo. Estoy muy contenta, por eso que no me veo de regreso en la LPGA, porque es un ritmo muy pesado. Siempre lo pensé hacer por cierto tiempo y después ya empezar con una familia, llevar una vida un poquito más tranquila. Entonces, feliz de poder tener ya un hijo. Esperemos que la familia pueda crecer el próximo año. Me da mucha ilusión pensarlo. Desde Guadalajara, Jalisco, Ricardo El Pony Jiménez, KW Noticias. La nota buena onda de hoy es que la ciudad de Jalapa se vestirá de música y color, ya que del 8 al 17 de noviembre se llevará a cabo el quinto Festival Internacional de Jazz. En este festival participarán leyendas consagradas y virtuosas promesas del jazz, quienes deleitarán al público durante todos sus conciertos. Músicos de la talla del percusionista puertorriqueño Giovanni Hidalgo, el pianista cubano Alfredo Rodríguez y los estadounidenses Gary Barts y Kenny Werner encabezan un cartel que cuenta con más de 20 estrellas internacionales. Y ahora es momento de las efemérides. Un día como hoy, pero en el año de 1867, nace Marie Curie, química y física polaca, posteriormente nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radioactividad, fue entre otros méritos la primera persona en recibir dos premios Nobel, uno en física y el otro en química, así como ser la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Curie es conocida por haber descubierto los elementos del radio y el polonio. Por otra parte, un día como hoy, pero de 1980, fallece Steve McQueen, actor estadounidense apodado como The King of Cool. McQueen es famoso por películas como Bullet o El Coloso en Llamas. También es reconocido porque en toda su vida jamás utilizó a un doble, siendo él mismo el que realizaba este tipo de tomas. Si tienes un adolescente en casa, no te pierdas la entrevista que Elisa Najera le hizo a la licenciada Lucía Legorreta, que nos explicó la forma correcta de comunicarse con los hijos en esta difícil etapa. No te vayas, yo soy Mariana Solleiro, y a nombre de la titular de este espacio, Elisa Najera, te doy las gracias por seguirnos acompañando. Nosotros regresamos con más.